Tengo mis campanas en el cerebro y escalofríos por todo el cuerpo Los huesos me duenan, los oídos me suman, ajá, flechado estoy yo, nena, nena Hola a todos, espero que estén súper bien Ya llegamos al mes del locursi, al mes del amor, de la amistad Y este canal, claro que no iba a ser la excepción Resulta que les tengo preparado un mega regalo de San Valentín Pero debido a que es algo laborioso, he decidido dividirlo en varios videos Tres o cuatro videos y que iré subiendo en los próximos días Ah, no se me asusten, resulta que este regalo, este mega regalo Consta de varios presentes que pueden regalar bien de manera individual o juntas Claro que la idea principal es que hagan todos estos regalos para que formen el mega regalo de San Valentín La verdad no son nada complicados, simplemente el hecho de que son varios regalos haría más tardado este video Así que decidí hacer un video por regalo Es por eso que hoy comenzamos con el primer regalo de este mega pack de San Valentín 2016 Y nada más y nada menos que con este carcaj con las flechas de cupido Claro para flechar a esa personita especial Así que comenzamos Necesitamos bolsas de celofán largas Puedes encontrarlas en dulcerías Varas para brocheta, también las puedes encontrar en dulcerías La etiqueta de San Valentín que puedes descargar en la descripción del video Un aro o argolla Un gancho tipo rappel Un poco de velcro Gomitas y bombones Papel decorativo que puedes descargar en la descripción del video Un bote con forma tubular Y opcionalmente pintura en aerosol Primeramente tenemos que pintar o forrar el bote Yo decidí forrarlo, pues me pareció un mejor resultado Agrega toda clase de decoración que desees Stickers, recortes, mensajes de amor, etc Y no olvides incluir en algún lugar la etiqueta que vas a descargar Vamos a dibujar y recortar en el papel decorativo Las figuras que irán en los extremos de las flechas A continuación armaremos nuestras brochetas Y pegamos los extremos de las flechas Recorta la parte cerrada de las bolsas de celofán Si crees que es necesario E introduce las flechas La idea es que los dulces se resguarden del polvo Y otras impurezas Como pequeño detalle Puedes incluir argollas o ganchos Con un poco de velcro u otro material Para que parezca un carcaj de verdad Finalmente puedes introducir un poco de papel de china En tiras dentro del bote Antes de guardar las flechas Esto fue todo por hoy Recuerden que durante los siguientes días Voy a subir más videos Más regalos que conformarán Este mega pack de San Valentín 2016 Así que estén al pendiente Ojalá les haya gustado mucho este primer regalo Déjenme sus comentarios Y yo los espero en mis redes sociales Soy Samuel Kun Y nos vemos Hasta la próxima ¡Más bello! ¡Gracias!